Tienes 3 nuevos stickers que puedes agregar ahí en tu decoración cuando construyas tu casa. Así es chicos, nueva actualización de Chicken Goon Roster Rudy, la 4.3.01 que va a estar repadrinote. Será la última actualización de este año, no mi kin seguramente, espero yo. Actualicen el juego antes de navidad mostrando cosas nuevas, regalando monedas y estas vainas, sin tanto bla bla bla, vamos a ver que tenemos el día de hoy. Estamos en la tiendita de mi casita, el Pepito, primero, lo primero, veamos las armas. Vale, vemos aquí una nueva arma que no está muy caro y tiene unas skins que cambian el arma, yo no sé por qué. Supuestamente deberían cambiar el color, se parece a una grosa, no, una gruesa no mi bro, grosa. Pero qué bacana aún, las skins cuestan carísimas. A la bestia y no me va a alcanzar para comprar otras cosas. Pero vamos a comprar esta armita, lo probaremos, claro que sí lo vamos a probar. Si es que ustedes le dan muchísimo apoyo a este video, 1500 likes y probamos esta nueva arma que han agregado en donde mi bro, en unas peleitas super padrinas. Vemos las skins, por el momento todo normal, las skins de siempre, espero agreguen un skin de Halloween, puede ser de calabaza. Vamos a los cochecitos, vemos aquí un coche color verdecito. Ahí está, míralo cómo se ve esa joya que tendrá de nuevo. Ojito porque ese coche tiene algo padrino que te voy a mostrar después. Vamos hasta el final de las gorritas. Uy, mira estas gorras que han agregado mi king. Te puedes convertir en emperador romano. Mira este casquito, pero más me gusta este que está más pro. Pero quieres convertirte en un k-popper. Quieres convertirte en un idol mi king. También puede ser pollito idol. Mira este peinadito. Peinadito de moda actualmente. Ya tú sabes cómo es la vaina. ¿Qué estilo es? No sé qué estilo se llama. Tú ya sabrás, déjamelo en los comentarios. Zapatitos. Nada, nos hemos quedado en último zapatito. Estoy viendo un zapato verde por aquí. No sé si este ya lo agregaron en alguna actualización. Recién me doy cuenta, pero está bacano. Hasta el final de las sonrisitas, piquitos, no sé cómo quieras llamarlo. No hay nada, porque han agregado una cola de queso y está gratis. Lo aplicamos de una mi bro, eso sí está bacano. ¿Puede haber mochilitas ocultas dentro de los mapas como secretos? Claro que sí, eso seguramente lo iremos viendo más adelante. Por ahora, un michi. Por fin tenemos algo chévere. Pero 100 pepas también que cuesta el michi. Me estás bloqueando mi bro, ¿cómo es eso posible? Un michi, 100 pepas. Pero bueno, ahí está. Monstruos. No veo absolutamente nada. De repente habrá un monstruo oculto también que tenemos que buscar. Avioncitos. Vemos si por aquí existe algo nuevo, algo que me impacte. Nada, todo sigue igual. Y por último, las suites. Lo que nos acabamos de encontrar. Pollito verde. ¿Qué significará esto? No lo sé mi bro. Y también tenemos pollito queso. O queso con pollo. Puede ser 300 pepas también y para comprar el pollo con queso. Modo offline para ver qué mapitas han agregado. Hasta el final nos fuimos. Tenemos dos nuevos mapas. Supermarket y Town 3F RTL. No sé qué significa esto. RTL. ¿Qué diferencias hay entonces entre el Town 3F y este? Primero lo primero que estamos viendo por aquí. El cielo, mi King. Está a otro nivel. Y el arma promete. Ya tú sabes. 1500 likes. Y probamos esta arma en unas luchas contra más pollitos. Todavía existe el Mi Chicken, mi King. Ahí está en esa ventana. Como siempre para asustarnos. El cielo se mueve. La primera diferencia. Oye, tenemos por aquí FPS para ver si el juego está corriendo bien. Post Color dice. Este es tipo neblina. Oye, se ve bien, ¿ah? Para hacer una serie de terror bien insana tipo para el Halloween. Cambiamos el ambiente de color que esto ya estaba, creo. Y la distancia de la cámara que es nuevo. Si no tienes un celular muy potente, esto te puede servir, ¿ah? Podemos cambiar el cielo. Oye, qué bacán se ve la noche. Mira las estrellas. Cuidado que en la noche aparecen las criaturas más tenebrosas de todo el Chicken Gang. Ey, se puede hacer más de noche. Oscuridad total. Será que tendremos por aquí algunos elementos que brillan en la oscuridad. Pero lo vamos a ver después, mi bro. Ahora seguimos con el siguiente mapita. Pero antes veamos este mapita normal de Town 3F para ver las diferencias. Y la primera, el cielo, como te dije. En el otro RTL el cielo es diferente. Y aquí no podemos cambiar el cielo. Pero después tiene todo lo normal. A ver. Ah, la neblina aquí se ve bien feo. Pasado que es esto, mi bro. Con razón han agregado el otro mapa. El otro está más probado. Este deberían eliminarlo. Ya está por las puras. El Town 3F RTL está a otro nivel. Aquí la neblina se ve bien horrible. No sé qué miércoles es esto, pero bueno. Veamos la distancia de la cámara. También, no sé qué pasa. Esta distancia de cámara tan mía rara. ¿Cómo es eso? Mira. Este mapa ya no debería existir. Ahora sí vamos al nuevo mapita que han agregado. Supermarket. Promete este mapa. Veo que está re chéveral unísimo. Red Game. Aparecimos aquí. Y espérate, creo que tendrá la opción de cambiar la distancia de la cámara. Eso tenemos que verlo porque no puedo apreciar muy bien este mapa. Sí, cambiamos la distancia de la cámara. Lo ponemos a full. También podemos ver que tiene esta neblina. Me gusta cómo va quedando esta vaina. Se hace de noche. Ah, la bestia. Aquí sí no se ve nada. Lo único que brilla es el agua del supermercado. Habrá secretos. Habrá cosas ocultas aquí. En este mapita, claro que sí. Pero antes de mostrarte las cosas ocultas, los secretos y otras cosas más que han agregado. Exploremos. Aquí. El Mega Pacific Palm Mall. Cosita que se ve. Mira esa fuente de agua en el interior. Nos robamos el dinero de todas las cajas, mi bro. ¿A dónde se han ido los trabajadores de esta zona? Han desaparecido. Aquí podemos ver el mapita del lugar. Por aquí un restaurante. Nos vamos a comer todos estos cupcakes. Claro que sí. No puede faltar la zona gamer. Las maquinitas para jugar. Otro nivel, Pemikín. Aquí en Clotings. Aquí hay un pequeño secreto. Este lugar de ropa que parece común y corriente. Como que no pasará nada. Pero aquí hay un pequeño secreto. ¿Y cuál es, mi bro? ¿Ves este cuadrado? Aquí te puedes cambiar de ropa, mi king. Y no solo eso. Si tú entras, vas a poder obtener el cambio de ropa para que lo puedas llevar en los accesorios a todo lugar. Y tú te preguntarás, Steve, ¿funciona o no funciona? Ahorita lo vamos a probar. Entramos. Y si tienes nuevas skins. Ahí está mi skin normal. Para convertirme en pollo noob. Hola, gentita. ¿Cómo están? Steve el noob. Si nos queremos poner pro players. Steve el XR. Y mira mi skin. Cosita que se ve. Ahora sí, Steve el pro player master. 3000 mata pollos. Rostiza pollos. Puedes guardar un sinfín de ropas. Pero eso te lo puedes crear. ¿En dónde? Ya tú sabes. En la store, Pemibro. Bro, ahí te puedes poner nuevas skins y guardar tus skins favoritas. Por aquí vi las escaleras mecánicas. ¡Funcionarán las escaleras! Probemos. No, mano. No funcionan las escaleras mecánicas. Oye, sería bacán que las escaleras funcionaran. Aquí está el sillón de Papá Noel para que pidas tu regalo de Navidad. Espero que en la actualización para Navidad aparezca ya el Papá Noel sentado ahí. Ahora solo hay que esperar a Navidad a ver si agregan algo nuevo. Ahora sí, veamos los nuevos accesorios que han agregado. Pero antes veamos emotes. No. Todo sigue igual. Ahora sí, los accesorios. Esta maderita, no sé para qué sirve. ¡Ajá! Mira esta luz. ¿Prenderá o no prenderá? Me parece que sí. Y estoy viendo algo nuevo por aquí. Ahorita lo vamos a probar. Mira esta lamparita también. Me estoy dando cuenta de que sí van a funcionar. Ya su máquina prenden a otro nivel. Sigamos sacando todas las lámparas que tenemos. Podemos cambiarle de tamaño, ¿ah? ¡A la bestia! Mira cómo le podemos hacer crecer. Y también le podemos hacer bien chiquitito. ¿Será que si lo hacemos más grande, alumbra más? No sé, parece que sí, ¿ah? Tenemos una bombilla para una casa. Me gusta. Este puede ser que lo agreguemos por aquí. Y lo llevamos a este otro cuartel. Vale, tenemos este foquito que puede ir en una pared. Y lo agregamos en este tanque. ¡Tenemos una piscina! Metemos un chapuzón. No, no nos podemos meter chapuzón. ¡Una pantalla verde! ¿Para qué han agregado una pantalla verde? No lo sé. Será para poder tomarnos fotos. Y poder sacar las miniaturas bien epicardas. Y aquí tenemos, como te dije, para cambiarte de skin. Ya sea pollito normal. Puedes ir cambiando de skin. Es bien padrino. Encendemos todas las luces. En el día no se aprecia mucho. Pero ahorita vamos a cambiar el cielo. Y vamos a hacerlo de noche. Son las 12 del mediodía. Y ahorita nos echamos para que sean 7 de la noche. Oye, se ve bien pro, ¿ah? Que han agregado tantas luces. Porque para Navidad tenemos que hacer nuestra casa con full luces, mi bro. Ya tú sabes, la competencia de hacer la casa con más luces. Con esto sí la haces, ¿ah? Vale, otra cosa chévere. El nuevo coche que han agregado tiene un secreto. Parece común y corriente. Pero si entramos. Tenemos un nuevo botón aquí. Enciende la luz, wey, mi bro. Claro que así. Por fin tenemos coche con luces. No me digas que se bajaron las baterías de mi carro. Y ahora no encienden las luces. Al menos sabemos que tiene esta opción. Dime si a ti te funciona. Porque a mí no me están funcionando las luces. Se ha quemado los focos. Y es el único coche, creo, ¿ah? Que tiene esta opción de la luz. Por ejemplo, sacamos por aquí un cochecito que pueda tener luces. Este, mira. Nos subimos y solo tiene la opción de la bocina. Nada más. Significa que el único coche que tendrá luces será el coche verde. ¿Quieres encontrar la imagen oculta que está en una de las pantallas de los cajeros? Pues, ¿dónde lo vas a encontrar? Mira, vas por aquí caminando como si nada. ¿En dónde? En donde dice Barber. Mira, la mayoría tiene esta pantalla de aquí. No ves nada. Pero entras aquí al Barber y enfocas a la pantalla y ves aquí la imagen que dice Secret Chicken Gun. O sea, secretos de Chicken Gun, que es lo que estamos haciendo ahorita mostrándote algunos easter eggs, secretos, cosas ocultas. Y una de ellas es esta imagen de este lobito que está bien chévere, ¿ah? Otra cosa también que está en este supermercado. Que si nos dirigimos aquí en esta tiendita donde hay tipo radios así, podemos ver un mural que está diferente. Mira, hay algunas skins, no sé si son de youtubers, imágenes nada más del juego o skins como ese pollito con una sonrisa. Y ahí hay otra skin de un conejito y también se repite en este lugar. Serán youtubers, serán personas conocidas, influencers, no lo sé mi bro. Otro también, otro secreto que no te puedes ir sin verlo. En donde dice Jin, puedes ver un pollito. ¿Y qué significa este pollito? Es solo un sticker, pero te pones aquí. Y este sticker te desbloquea más stickers. Ahora nos vamos a accesorios y ahora nuevos stickers que se han desbloqueado. Bueno, el pollito que hemos encontrado que también podemos cambiarle de tamaño. Tenemos aquí de un youtuber ruso, creo que se llama Shura, no sé cómo se llama mi bro. Le han agregado hasta cuerpo, mi bro. Aquí está el sticker del dinero. Echa su máquina, pollito rico. No sé si será un youtuber, no lo sé mi bro, pero si tú lo sabes, dímelo en los comentarios. Pero ahí tienes tres nuevos stickers que puedes agregar ahí en tu decoración cuando construyas tu casa. Y por último, que no te mostré de antes. Esta lamparita que lo guardé, ¿saben por qué? Porque esta lamparita no es cualquier lámpara, esta es una lámpara de un duende que lo ha dejado por ahí. Tiene luz verde, a modo noche y alumbra bacano. Lamparita de duende. No sé si te ha gustado a ti la nueva actualización y esto es Esther X, pero a mí sí, de verdad que me ha gustado. Y te voy a dejar con esto, mi bro. Espero que hayas disfrutado del video del día de hoy. Te voy a dejar con este video de la actualización pasada que estuvo re chévere. Y nada, mi bro, yo me voy a despedir, lo vamos a dejar ahí. Nos vemos en próximos secretos. Déjalo en los comentarios si te sabes alguno de esta nueva actualización. Steve se despide. Chao.